Muy buenas, ¿cómo están todos? Bueno, acá junto a La Flía vamos a intentar, después de mucho tiempo que lo hice este barrio a mostrar Jardines de Carrasco, el barrio Jardines de Carrasco Hoy volvemos de la filmación de la calle Beneditalia ¿En esta me meto para acá o en esta calle? En esta calle Con la guía de Santi nos estamos metiendo en una calle que no se ve muy bien al entorno, pero que queremos pasar por un puente que vimos Federico García Lorca, bueno, esto ya es, o esto todavía es Miramar Esto es Miramar, del otro lado del puente va a estar Esto es Parque Miramar, por donde estamos entrando Por la calle Federico García Lorca Circulemos con responsabilidad y despacito, dice el cartel Bueno, Parque Miramar es enorme Lo que vamos a ver en Parque Miramar son excelentes construcciones Baja el vidrio un poco Excelentes construcciones Hoy está muy tranquilo Construcciones nuevas Es un lugar fantástico para vivir, seguro Con una vida verde fantástica Alrededor, lagos Acá donde se... Sí ¿Tomamos a la izquierda? Sí Muy bien Muy bien ¿Seguro? Sí Me da que no, eh Pero bueno Sí, fue la derecha Ah, bueno, a la izquierda y a la derecha Muy bien Este, ya si quieren podemos hacer uno de Parque Miramar después Básicamente lo que ven de Parque Miramar se reproduce Esto que están viendo se reproduce una montaña de veces más Y esto, Parque Miramar, que básicamente es un lugar donde hay casas Y este... Pero bueno, es como... Como ustedes lo prefieran Lo que me llamó la atención Y hablo bajito para que se sienta el ruido que es nulo O sea, podemos detenernos Y van a ver lo que es El entorno Vamos a ver Por lo menos vamos a apagar la camioneta Silencio total, eh Ahí vemos un perrito que seguramente se haya perdido Por como viene, no Encontró su lugar Bueno, vieron que silencio Fantástico Lástima no pudimos permanecer un poquito más Miren esto Hermoso Parque Miramar No se ven niños afuera, eh Mirá Santi, una 4Rancher Es una Raptor Ah, es una Raptor No, es una F-150 Muy bien Vieron que lugares, eh Ahora vamos circulando Hacia el centro de Montevideo Vamos en ese sentido Este Oh, Dios mío Me golpeé a la columna Cada vez que agarro un lomito de esos de plástico Son terribles Y así que ahora hacemos barrio Barrios, este Ah, acá Esta parte debe ser La parte Porque vimos un Con Santiago Vimos un puente Que yo no No tengo registrado En mi Ahí está el puente Seguro Este puente no lo tenía registrado Voy a hacer una rotonda Para que vean dónde estamos O sea Vamos a hacer circular la rotonda Y en la rotonda mismo Está el carterito De Parque Miramar Que no lo pudimos ver Porque Estamos haciendo la rotonda Me encantaría parar acá, eh Voy a parar con una mejor vista Miren O no Acá estamos entrando Que lindo pozo Acá estamos entrando En el puente este Que la verdad No sabía que existía otro puente Que cruzara el arroyo Carrasco A menos que fuera El de Avenida Italia Y el de Camino Carrasco Así que bueno Acá entonces estamos oficialmente Dentro de Jardines de Carrasco Acá a la derecha Ok Ahí estamos entrando A Jardines de Carrasco Buenas tardes Vieron que había casetas De vigilancia Voy a dejar pasar A un señor Que está atrás mío Ahí va Que seguramente Viva acá Y yo le vengo Este Entorpeciendo la circulación Bueno, miren Miren qué lindas casas Jardines de Carrasco Plaza Son estas construcciones Esto sería Hubiera sido lindo Con sol Pero bueno Estamos por acá ahora Es domingo No se ve movimiento Pienso que también Comparte un poco La tranquilidad Del lugar Mirá el aro De básquetbol Ahí Santi Le han subido La pelota La paloma ¿La viste? La paloma Pasó Quiso Salió Dijo Mirá Pizcuajo Está filmando Voy a salir ahí Para que me vean En todas partes Del mundo Este Bueno Mirá Mirá Qué lindo proyecto Que tenés ahí Santi Vamos a mostrarle El Santi Que está desesperado Por comprarse Un auto Y le encanta El Forescore 1300 ¿Es? 1600 1600 1600 Ahí está El Forescore Este Que este Ya inclusive Ya es un proyecto Está medio hecho Porque ya tiene Habla de antihuelco Este Matrícula PA PA Tiene todo Habla de antihuelco Bueno Los asientos Son comunes No son asientos De De competición Pero bueno Para eso Están los proyectos Fantástico Lugares Los farolitos Ahí está Cantando Un sorzal Y acá Estamos saliendo Ya del barrio Tendríamos que agarrar Para acá Creo que si buscan En los videos Esta casa Que tenemos Adelante Cuando vine La otra vez Que hice Este barrio Miren que Les voy a mostrar Porque quizás No se haya visto Lástima que hay Tanto lomito Miren que hermosa Creo que está En la portada De esta casa Del video Que hice La otra vez Ahora vamos a venir Para acá Claro Acá están Las dos salidas Y podíamos Entrar De aquel lado Bueno Esta es la parte Que queda Contra Bueno La calle Se llama Costanera Este Obviamente Porque está Contra El arroyo Tú Santi Que estás Ahí Mirando Por donde Por donde Entraríamos Bueno Acá En el remanso En esta calle De acá Eso no va A ningún lado Es una Es una Rotonda Es una Rotonda Está bien Está buena Es como Una gota De agua Miren Que bonito Esto Con el árbol Ahí en el Medio Y Otro Aero Vasque Damos La vuelta Casi Si da vuelta Toda la camioneta No Por un Poquito Que linda Vieron la Tranquilidad No Este lugar Súper Tranquilo Saludamos Al guardia Por las dudas Y vamos a hacer Un stop and go ¿Se acuerdan? A ver Que se escucha ¿Se acuerdan? 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 Bueno, muchos perritos, pero los pájaros, recién estaba cantando un zorsal y ahora justo se cayó, pero solo venía escuchando. Entonces, guía, ahora volvemos hacia donde entramos, pero por esta calle. ¿Quieres ir al puente de vuelta? No, 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 quería ver otro lado, no importa, no importa, ya lo ubicamos por acá. Vamos a cruzar hacia el otro lado del barrio. Porque hicimos como el lado derecho, desde donde entramos, y me gustaría ir hacia el otro lado. Si es que tengo entrada, ¿no? No, parece que no. Bueno, no, pero está cerrado. Bueno, bien. Porque estoy seguro que había un lago. Estoy súper seguro que había un lago. ¿O es en el Miramar? Es en el Miramar. Es en el Miramar, muy bien. Bueno, igual, de todas maneras, vamos a meternos hacia el lado izquierdo. Para no gastarles tiempo en este que ya lo vimos, ya volvemos. Bueno, acá estamos en los aromos. Y nos vamos a meter hacia el otro lado, miren. Alguien me había pedido que lo hiciera de nuevo porque había crecido mucho y realmente ha crecido montones. Montones, montones. Es un lugar fantástico para quien tenga la posibilidad de poder vivir en este lugar. Es algo que no creo que esté muy fuera de lo que en otros países se pueda adquirir, ¿no? Digo, debe tener como un precio más tentador, quizás. Qué lindo lugar, ¿eh? No veo una plaza central. ¿Ves alguna plaza central a donde...? Porque me parece... Ah, mirá, justo hablando de Roma. Hablando de Roma. Porque en todos los barrios privados hay un lugar en donde se juntan, ¿no? Acá estamos en una plaza, ¿sí? Que hay algunos juegos para chicos. Aquí. Placita Martín Estrada. Al fin vemos videos de chicos que están... Bueno, ahí hay algún sub y baja. En bici. Sí. Una moto limpia piscinas. Y allá estamos saliendo, miren... Ah, este es el árbol, no. Las guineas. Vamos a hacer la rotonda acá porque hay más barrios para aquí al lado. Hay buena vigilancia. Ya hemos visto varios coches de... de securitas que están haciendo el patrullaje. Miren si el picojo móvil fuera eléctrico, ¿eh? Si ahí estábamos, en el sumo. Porche. 911. Ah, sí. Es 911, sí. Acá vemos un porche. Sí, será inseguro el barrio que tiene el vidrio abierto y todo. Nos metimos al ver el porche y me parece que nos vamos a salir de acá doblando. Sí salimos, sí salimos. Más rangers. Bueno, espero que les esté gustando este calmado paseo por el barrio San Nicolás, ¿no? Eh, San Nicolás, ¿no? No. Jardines de Carrasco. Me confundí de barrio. El San Nicolás está por... por Camino Carrasco. Por Camino Carrasco. Donde entramos. Donde entramos. Y la placita. Ahora... Ahora podríamos tomar... ...hacia... ...la derecha. Comentarios pocos. Porque... ...sería solo elogios. Y un video de elogios... ...es como medio... ...pesado. Pero bueno. Encontramos la... ...la cuna de las rangers. Porque... ...está lleno de rangers por todas partes. For rangers me... ...me refiero. Bonitas, bonitas. Muy bonitas lugares. Muy bonitas lugares. Muy bonitas lugares. Me gusta porque en cada lugar que vamos entrando... ...bueno acá ya vamos a salir por otro lado. Que estamos saliendo rumbo a... ...a... ...Camino Carrasco será. Ya está veniendo Italia. Esa venía Italia. Bueno. Ah, sí. Esta es Máximo Tajes. Seguro. Bueno, muy bien. Ese fue un pequeño paseo... ...por... ...este... ...por el barrio... ...Jardines de Carrasco. Y... ...nos vamos a ir por Máximo Tajes. A la derecha. Podríamos hacerlo... Podríamos... ¿Saben cómo vamos a ligar este video? Vamos a hacer así. Vamos a ir por Máximo Tajes... ...hasta acá nomás... ...que está el... ...colegio... ...que... Christian Brothers. Christian Brothers. Christian Brothers. Está por este lado. Enorme. Y vamos a dar la vuelta hacia atrás. Y vamos a pasar... ...eh... ...hacia la Rambla. Y quizás... ...puedamos... Ah, es el Estela Maris. Yo me parecía... ...pero... ...capaz que la... ...la parte de allá... A ver... Christian Brothers. Colegio Estela Maris. Christian Brothers. Estela Maris. Bueno, yo... ...me acuerdo que me habían apuntado... ...este... ...la otra vez... ...que no había dicho nada... ...que había pasado por el Estela Maris. Y yo dije... ...bueno... ...esta vez... ...ya que estamos tranquilos... ...vamos a acordarnos... ...pero no... ...la verdad que... ...como... ...siempre se crean colegios nuevos... ...y Santi dijo... ...Christian Brothers... ...es los dos. Entonces vamos a ir... ...por Máximo Tajes... ...vamos a pasar por el puente... ...que cruza Avenida Italia... ...por arriba... ...y... ...nos vamos a ir hasta la costanera... ...de... ...la costanera nueva... ...de la turisferia... ...es, ¿no? ...de la ciudad de la costa... ...vamos a subir un poco los vidrios... ...y acá van a ver... ...que vamos a atravesar... ...apensar... ...Avenida Italia... ...por arriba... y nos vamos a dirigir hacia la costa de arriba de la plata mirá como están ahí las ibis bueno está lleno de ibis es una ave que ahora llegó por el cambio de estación y están todas bajo las canchas del Banco República son estas canchas las canchas de fútbol del Banco República uy ahora que hicieron acá mirá como unas planadas, estarán preparando una cancha o que complejo complejo no sé, bueno se estará planeando porque no, hasta ahora no no se ve, no se ve mucho bueno voy a acelerar un poco porque vamos a entrar hacia la derecha está el Hotel Casino Carrasco hacia la izquierda vamos a ir hacia la Rambla de la Costanera pasando el Puente Carrasco acá estaban las canchas entonces eran estas pero claro eso ahí lo vendieron este lugar también ha sufrido muchos cambios positivos por supuesto porque va pasando el tiempo y no como no tuvimos ninguna guerra no vamos para atrás generalmente los países van avanzando un poquito, mucho, demasiado pero generalmente atrasándose solo algunos algunos ejemplos tenemos en Latinoamérica lamentables pero este, bueno por suerte acá esta parte miren ahí el Arroyo Carrasco y esta parte ha ido creciendo se ha ido transformando se ha ido mejorando la Rambla mismo se ha mejorado muchísimo lo que queda de Automotor Argentina sigue trabajando sigue trabajando Automotor Argentina no es lo que queda es Automotor Argentina siempre me llamó la atención después está el Hotel Posada del Mar que allí lo ven es esa torre que tiene voy a esquivar un pocito que tiene el nombre y esta parte que viene sí, está plagada de edificios nuevos vamos a tomar por si siguiéramos por la izquierda nos iríamos hasta el Xi'an que está en Sanastasio que increíble que el Xi'an esté en Sanastasio pero bueno y tomamos hacia la derecha y nos vamos por la costanera sí, sí, sí me apunta muy bien la señora Pizcojo que el video va a ser largo y que esta cámara fracciona los videos y bueno pero no tenemos forma podríamos no podemos o podemos quizás para que no sea tan largo ya media hora 33 minutos entonces sí podríamos quizás cortarlo y seguir en otro que sea el solo de la costanera pero por lo menos ya enganchamos es como la temporada es como la temporada ya te enganchan dice imagen del próximo capítulo bueno muy bien vamos quizás hagamos eso miren acá los edificios de la entrada de la costanera imagínense los que vienen más adelante como se llama el parque que se armó más adelante Santi vas a ver que hay un parque que te marca a la derecha tenemos la playa por eso les tengo la toma más bien para el lado de la izquierda está dentro del parque Roosevelt mismo ahí vamos a ver ahora dice parque Roosevelt casi costanera ok lo dice ok ahora vamos a terminar el video acá en Landia esto fue algo que se creó para hacer eventos Landia que lamentablemente cuando se fue a inaugurar este llegó este llegó la pandemia y entonces quedó quedó por esa como vemos mi hijo me dice siempre que no me queje cuando agarramos los pozos pero la verdad es que la columna mía es algo bueno esto es Landia es un lugar donde se instalaron carpas para eventos y bueno no sé si ahora es que quedó así o es que bueno había habido un circo creo también ¿no? ahí hay como una serie de de lugares para bueno acá como boleterías ¿vieron? bueno esta era Landia se hicieron eventos quedó algún áunibus de algún evento allá Landia salida bueno y si seguimos por acá nos vamos vamos al Roosevelt del lado de hay algunas canchas de fútbol menos mal que tenemos la reche si no estamos pegando contra el piso bueno muy bien entonces desde acá desde la salida de Landia hacia la costanera terminamos este video que fue del barro del barrio del barrio del barrio jardines de Carrasco y parte de la costanera y seguimos filmando en la costanera ¿qué les parece? nos vemos en el próximo video si les gustó este pequeño video espero que haya sido de su agrado medio silencioso por un lindo lugar como para tarde de domingo si les gustó dejen un me gusta suscríbanse si no están suscritos al canal y comentarios por supuesto les mandamos un beso grande saludamos hasta mañana ay que como cuesta hablar como cuesta bueno un beso a todos nos vemos ahora en un ratito si ustedes quieren ya les subimos el próximo video abrazo saludos chau 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 chau